¿Pector, qué hace ahora? Ya lo provocaste, Vegeta. Esa bola de energía es enorme y tiene escritos nuestros nombres. ¡Se ve enorme! ¿Podremos desviarla? ¡Vayan! ¡Fuera del planeta! ¡Aún pueden usar tus arcillos Potala! ¡Ah! ¡Bien pensado! ¡Voy a hacerlo! ¡Vamos allí! ¡Alto! ¡Aún no debes de una pelea justa! ¡Vas a destruir la Tierra! ¡Los demás! ¡Hay que sacarlos de aquí! ¡Usarían la teletransportación! ¡Sí! ¡Sosténganse! ¡No podemos ganarle a la explosión! ¡No funciona! ¡Necesito más tiempo para concentrarme y hacer la teletransportación! ¡No! ¡No! ¡Charledo! ¡No! ¡No puedo irte a la siquiera! ¡No voy a hacer la teleta! ¡Zanかった! ¡No voy a hacer eso! ¡ dips shadow! ¡No! ¡No significa que seんで olsa bien! ¡No voy a hacer «Ciotarcos! ¡ Crez Nein! ¡Selren!